May, may, may La revolución Ya voy ya La diva W Yandel W White Record Déjame sentirte Otra vez Solo tú y yo Haciéndolo Amor Una noche De loco de pasión Solo tú y yo Haciéndolo Amor Siento que me estás bailando ahora Ahora Vete No te despedes No te despedes Si quieres que me artere Si quieres que me artere Siento que me estás bailando ahora Ahora Vete No te despedes No te despedes Si quieres que me artere Si quieres que me artere La diva Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues Si quieres que me altere Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues Si quieres que me altere El gato ya, ya Oh yeah, I can't